Siempre cuando empiezo a grabar un video Lo mejor Sería Que mi niña aquí me sentara a jugar Bienvenidos, se dan un nuevo video Y el día de hoy vamos a jugar un nivel bastante curioso Y es que como leyeron el título del video Vamos a jugar un nivel que si, ha llamado mucho la atención Y si, vamos a buscar un nivel Que lo tengo copiado la idea Y lo vamos a buscar y nos saldría esto Maldito Robtop ¿Y por qué carajos tengo un 6 y luego un 100% En práctica? Yo no sé por qué lo tengo práctica La verdad, y está creado por alguien desconocido Ni sepa juegas quién es, pero bueno vamos a ver La información que creo que nos dice Tremenda información que me acabo de echarme No sé cuántos intentos habría hecho en práctica Y no sé cuántos me hice un 6 Me hice en total de 193 intentos La verdad es que no me acuerdo Si la había hecho antes Pero bueno es lo que nos importa, vamos a ver la práctica Y nos vamos a ver qué es lo que nos trae La verdad, de primeras estoy viendo que Aquí en esta parte es Tremenda decoración Maldito Robtop está muy bien detallado Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae A este nivelito Que tiene mucha decoración esta cosa Y aparecer esta parte Te puedes pasar wey Es como si... ¡Ah! ¡Te engañé! A ver, por lo que veo Esta parte de aquí es como Bastante terror A ver, debería aprender un poquito los patrones Porque ya ni me acuerdo Cuánto fue esa única vez Que me he hecho práctica en Robtop Sin duda alguna Mira, aquí esta parte es como Una mierda literalmente ¿Cuál es la parte más fácil de cruzar? O sea, sería para abajo O algo así Sí, es para abajo Efectivamente es para abajo Gameplay malo Decoración A ver, honestamente El nivel está todo negro Y más negro que CJ Mira, aquí esta parte Es justo los saltos O sea, son muy justos Luego esta parte de aquí Uy, amigo Se me hace que no hay que agarrar mucho El portal del cubo Efectivamente Hay mucha memoria a este nivel Bien, yo digo que esta Sigo cayendo en la misma trampa A ver, aquí hay que ver Que esto A ver, hay que seguir un poquito para abajo No hay que creer mucho A ver Esto Mis pelotas Es sí, sí, demon Es un nivel de los troleos Básicamente A ver Hay que Aquí prácticamente Hay que tener Manteniendo pulsado Por lo cual Es más que obvio Que no puedo hacerla Uy, amigo Eso está muy justo también O sea Nivel de Robtop Mis congratulaciones Uy, amigo No caí en la trampa Uy No caí en la misma trampa Uy Esta parte No Bueno, esta parte más negra Bueno, no digo nada Porque si no me van a funar No hay que hacerles mucho caso Ah, ya, ya, ya No hay que hacerle caso A las dos últimas orbes Es cierto Bueno, aquí esta parte Hay que Uy, hay que hacerle caso A algunas de estas Ah, son bloques Bueno La parte de modo espejo Es medio incómodo La verdad Más que nada Por las transiciones que tiene Y eso es decir mucho A ver Déjame ver Si hay algo chido aquí Sinceramente Me esperaba mucho mejor El gameplay Para decoración Mis congratulaciones también A ver Si mal no estoy Ah Es por abajo Ah Uh Denime Denime referencias, eh Y es que se acaba Bueno ¿Cuántos nos llevó? 63 Pues es que No tengo nada más que decir Con este nivel, la verdad Así que nada Yo creo que con este nivel Sí o sí Vamos a hacer La mera mera excepción Porque obviamente Va a haber muchos fallos Porque la verdad Es que desperdicieron muchos intentos Ya llevo más de 258 Pero bueno No operamos mucho tiempo Y vamos a Gran Ok Aquí me acuerdo Que esta parte A ver Ahí es donde Ya te creí Este Bueno Si mal no estoy Es por abajo Ok Aquí sí me acuerdo Que ya había platicado antes Perfecto Bueno Excelente Excelente Ahora sí Los astos justos Uy A ver Vale 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 Muy bien Muy bien Bueno Me hice un 36 De lujo Me pregunto ¿Qué habrá acá arriba? Ah bueno Excelente Excelente A ver Acuérdate muy bien Esta parte Ah Excelente Excelente Ahora por Ahí Este camino A ver si No te equivocas Si te equivocas Eres un pendejo Ok Mantenemos pulsado A ver si me acordé A ver si Ah ya tení Estúpido Excelente 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 No Ay no manches Es que soy tan imbécil Amigo Pero es que no entiendo nada Es que pensaba que era va a haber un fake Amigo De verdad No le entiendo Que ha pasado Fun fact Así es como se canta Clutterfunk A ver si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno mis chavos, espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse, dale like y comparta para todos tus amigos Si les gusta mucho este contenido, déjalo en los comentarios Para ver en qué niveles los puedo traer Yo me despido y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!